Hola, hoy vamos a preparar dulce de oca con sangrecita y ajonjolí. Este plato contiene sangrecita, que es un alimento de origen animal, una de las mejores fuentes de hierro. Y nos brinda el 100% de hierro que nuestras niñas y niños necesitan. Para crecer sanos, inteligentes, felices y sin anemia. Liduvina y Ana, socias de cocina del Comité de Gestión Miguel Grau, nos acompañarán hoy en la preparación. Y lo más importante y esencial es el lavado de manos. Liduvina y Ana, socias de cocina del Comité de Gestión Miguel Grau. Liduvina y Ana, socias de cocina Miguel Grau. Liduvina y Ana, socias de cocina Miguel Grau. Gobierno del Perú. El Perú primero. Liduvina y Ana, socias de cocina Miguel Grau. Liduvina y Ana, socias de cocina Miguel Grau. Liduvina y Ana, socias de cocina Miguel Grau. Liduvina y Ana, socias de cocina Miguel Grau.